Hoy el cielo celebra las maravillas del Creador Hoy mi alma canta la hermosura de su amor Con María quiero bendecir al Señor Pues cosas grandes hizo en mi favor Hoy el cielo celebra las maravillas del Creador Hoy mi alma canta la hermosura de su amor Con María quiero bendecir al Señor Pues cosas grandes hizo en mi favor Con María quiero bendecir al Señor Pues cosas grandes hizo en mi favor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Con María yo quiero alabarte Aleluya, aleluya Yo te alabo con María Te bendigo Señor Aleluya, yo te alabo con María Con María, con María Con María, con María Con María Junto con María Te alabo, te alabo Jesús Yo te alabo con María Yo te alabo con María Señorita, mi amor Te alabo con María Te alabo con María En las litigas Te alabo